bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo gigante para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos un saludo entramos a los signos e intersignos del zodíaco para la semana entrante bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente hacia la noche del plenilunio estaremos entrando ya al final del invierno inicio de la primavera con la próxima lunación noches de luna llena así que se acabó el invierno se acabó cambian los signos todavía no de hoy en ocho días ya estaremos en la primavera este es el final final del invierno así que tendremos una semana un pilín agitada un pilín de cambios y mucha pero muchísima ansiedad e incertidumbre hacia el futuro bueno hay que reiterarlo todas las veces el futuro no está escrito pero usted puede ayudarse para que el destino le mejore le vaya muy bien ritual del año nuevo chino el año del dragón de madera no hay para muchos oyentes este es el sobre rojo de la suerte y la abundancia no va a durar mucho porque ya muchos oyentes desde hace años esperan siempre este ritual por el sobre que tiene tanta magia ha sido una tradición en la cultura china no y le va muy bien a quienes lo usamos así que no hay muchos para la gran mayoría de mujeres el nudo de las brujas este es un elemento mágico que no debe faltar se encuentra en ofiuco star nuestra tienda mágica el nudo de las brujas tiene muchos poderes tiene mucha fuerza así que los invitó a ofiuco los invito a wicca la escuela de la magia entramos en el umbral también del final del mes se acaba ya casi tico no el primer mes del año como va pasando el tiempo de rápido y la otra semana se pasará más rápido todavía los días son más largos estaremos viendo el atardecer un poquito más tarde cada día porque ya empieza la tierra a salir con muchísima velocidad hacia el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte equinoccio del otoño en el hemisferio sur así que tendremos días rapidísimos hay que aprovechar el tiempo hay que hacer de todo hay que hacer que cada día cuente recuerde que uno vive un día a la vez así es que se vive un día a la vez pero hay que hacer la tarea no hay que exigirse para extraerle al día lo máximo lo que usted no hace hoy no lo hace nunca el futuro no está escrito usted tiene la opción de tener el futuro que usted quiera el que usted elija siempre si toma decisiones correctas y asertivas antes de actuar por favor piénselo esto va para toda la gente que quiere viajar que quiere irse de un país aventurar en otro que quiere casarse que quiere meterse en deudas que quiere montar negocio con plata prestada si es una equivocación eso es una tendencia al absoluto fracaso cuando uno abre un negocio con plata prestada la embarró pero antes de que tome decisiones busque asesoría si va a viajar a otro país y más en los Estados Unidos les recomiendo que hable con Michael quienes están en Estados Unidos necesitan de dirección como se abre una cuenta corriente como se abre una cuenta bancaria como se se obtiene una tarjeta de crédito cuáles son los mejores estados para tener licencia de conducción cómo se logra tener una licencia para convertirse en dealer bien sea para vender carros comprar todas las vueltas Michael es experto en eso le puede guiar le puede decir y le puede ayudar a obtenerlo necesito abrir una cuenta en Estados Unidos conéctese con Michael necesito sacar una licencia conéctese con Michael necesito mirar cómo me voy a inmigración para que me aprueben algún tipo o cuáles son los pasos porque necesito mis papeles hablen con Michael él les va a dar una guía en todo eso bueno entremos al mundo del oráculo le pedimos permiso a las brujas a los magos y a todos los seres de la antigüedad que me antecedieron la interpretación de este tipo de señales les pedimos permiso que nos inspiren con su sabiduría para interpretar este viejo oráculo y esperando que así sea la respuesta pues le damos tres golpecitos y abrimos las puertas a ver qué nos dice que sugerencias nos da la luna de plenilunio y el final del invierno nativos del invierno escorpión Tauro llegamos al final del invierno así que baila para los nativos de escorpión y Tauro en el hemisferio sur semana muy muy calmada muy relajada relativamente tranquila ya pasó todo ese episodio de acelere angustias explosiones emocionales discusiones ahora están más calmados más sosegados más tranquilos los escorpiones con una mejor visión hacia el futuro y con mayor estabilidad comienza a despertar la pasión hacia otras áreas de su vida con excelentes proyecciones hacia el futuro durante estos días se le recomienda que se dedique tiempo a usted vaya al salón de belleza cambia alguna ropa cambia algunas cosas de su hogar que ya no deben estar tómese un tiempito se encuentra atravesando por un periodo de bastante serenidad con muy buena visión hacia el futuro el escorpión se ha quedado quieto ha bajado el aguijón y simplemente se prepara para proyectarse una excelente semana para ustedes en el ámbito doméstico mucha pasión mucha armonía disfrútela buen momento para aclarar situaciones y excelente temporada para pensar en cambios cambiar los muebles cambia la estufa bueno haga cambios económicamente estable no sube no baja pero con muy buenas proyecciones hacia el futuro usted tiene grandes habilidades y un tesoro gigantesco en su cerebro que debe utilizar y aprovechar al máximo los que no tengan negocio nativos de escorpión se le sugiere que vaya pensando en alguna opción hacia el futuro le iría muy bien en cualquier negocio independiente usted tiene unas cualidades administrativas naturales que le ayudarían afectivamente hablando pasión locura un buen estímulo emocional que le permite cierta tranquilidad durante la semana de la lunación nativos de ofiuco apos quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre muy parecido calma serenidad con ciertas esperanzas con ciertos proyectos hacia el futuro con muy buenas energías después de haber sobrepasado días algo amargos y nefastos atraviesa por un periodo benéfico y hay un ambiente armónico en su alrededor lo cual le permite aclarar situaciones cambiar otras y tomar decisiones se prevé algún cambio de ciudad de vivienda o del lugar de trabajo esto es benéfico para nativos de ofiuco y nativos de apos quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre se abren las puertas de la buena fortuna para ustedes económicamente tendencia a la alza 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 ojalá pueda aprovechar esta semana de muchísima suerte trate de hacer inversiones con sabiduría no preste dinero ni pida prestado usted puede lograr que un sueño se cristalice o se convierta en realidad o al menos el inicio de ese sueño afectivamente hablando algo de pasión algo de locura atraviesa por un buen periodo nativos de sagitario géminis en el hemisferio sur las libélulas que empiezan a sentir el arribo de la primavera sagitario géminis lo malo ya quedó atrás pero no se quede anclado con el pasado usted atraviesa en este momento por un excelente periodo se abren las puertas se ha liberado de una cantidad de cargas ya está más sosegado más sosegada tiene una visión distinta hacia el futuro que le permite direccionar lo que realmente usted quiere piense en su futuro vuélvase egoísta no piense en el futuro de los demás porque usted no puede llevar cargas que no le pertenecen trata de direccionar no se complique el equipaje debe ser ligero no se ponga acumular una cantidad de cosas que se pueden convertir posteriormente en un problema trate de aligerar el peso de las cosas analice todo con cabeza muy fría viajar desplazarse proyectarse o estar en otro lugar puede ser una excelente alternativa siempre y cuando siga en pos de su felicidad algunas situaciones incómodas se pueden presentar en el ámbito doméstico más exactamente por las decisiones que usted quiere tomar para sí cada persona es dueña de su vida y cada persona debe vivir y enfrentar su destino tenga eso en claro económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando atraviesa usted por un periodo de sensibilidad muy alta sería bueno que proyecte sus emociones trate de disfrutar lo que siente nativos de aetoc draco en el hemisferio sur quienes cumplen años bajo el solsticio del invierno entre el 18 y el 26 de diciembre muy buena semana para ustedes está haciendo eso exactamente que le indica la naturaleza colocar en equilibrio la balanza de su vida tanto en el aspecto afectivo como en el aspecto económico como con su salud ese es un buen compromiso y es un buen momento para el cual usted estará atravesando los próximos días excelente que tome decisiones para su beneficio vuélvase egoísta igual que sagitario primero usted segundo usted tercero usted después el mundo atraviesa por un periodo de crecimiento interior posee una mejor visión hacia el futuro y esto le puede permitir ser más asertivo con menos cosas bien por la estrategia ganar más con menos aproveche este instante económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando debe usted negociar con sus sentimientos no con los de los demás qué es lo que usted realmente quiere qué es lo que usted realmente espera y qué es lo que usted realmente está dispuesto a dar piénselo nativos de capricornio cáncer una semana muy movida con la serie de cambios pero con unas muy buenas perspectivas hacia el futuro con excelentes proyectos falta capricornio que usted le ponga un poquito de energía a eso que usted quiere no deje perder las excelentes oportunidades que la vida le brinda haga un alto deténgase y analice exactamente hacia dónde quiere ir evalúe en todo lo que va a ser costo-beneficio no tenga sueños ilusiones que no se pueden concretar tampoco de por seguro nada hasta no realizarlo debe colocar en armonía su mente y su corazón para que pueda actuar alguna situación en el ámbito doméstico puede llegar a ser incómoda o a causarle penas y dolor esté preparado para ello económicamente estable no sube no baja pero con una muy buena proyección hacia el futuro usted tiene todo para conquistar el mundo ahora va a depender que actúe en después de lo que desea o en su diferencia renuncie a todas las opciones es su libertad afectivamente hablando debe colocar realmente sus sentimientos en una balanza costo-beneficio que está dando que está recibiendo cuál es el constructo que vale la pena y hacia dónde va en ese futuro por favor piensen los nativos de capricornio y cáncer no se quede orbitando sin ton ni son por un sentimiento de costumbre o de hábito debe reflexionar en ello feliz cumpleaños para los nativos de uno cal high y lira último signo de el invierno vamos hasta el 23 de enero así que uno cal high y lira ya quedan rezagados quienes los cumpleaños de 15 al 23 de enero feliz cumpleaños semana muy emotiva semana de mucho poder interior grandes sueños grandes esperanzas grandes proyectos usted quiere renovar toda su vida y eso está muy bien el oráculo le sugiere que vaya paso a paso cierre ciclos uno cal high lira cierre ciclos no deje cosas abiertas usted está en un periodo de transición muy importante de gran responsabilidad y es muy pero muy importante valga la redundancia que no lleve lastres el ambiente doméstico se puede presentar hostil incómodo con preocupaciones por la enfermedad de alguien cercano a pesar que está atravesando por la fecha de su cumpleaños trate de hacerse a una buena vibración mire hasta donde puede ayudar pero tampoco se comprometa a asumir responsabilidades que no le competen económicamente estable con tendencia a la alza no mucho pero alza salsa y un excelente de proyecto nuevo de trabajo o alguna alternativa que le puede beneficiar aproveche la afectivamente hablando algo de pasión algo de locura y buenas vibraciones en el amor el pasado puede que esté tocando nuevamente a su puerta y esto le puede ser benéfico si lo sabe manejar con la estrategia y con inteligencia nativos de la primavera llegó la primavera ya empezamos con acuario la semana entrante al final de la semana entrante de 18 días ya estaremos bajo los auspicios de acuario feliz cumpleaños para acuario y los nativos de leo en el hemisferio sur inicia usted una semana con muchísima fuerza grandes energías grandes sueños el ambiente es propicio se sincroniza el cosmos empieza el de hielo y empiezan los cambios atraviesa usted por un periodo donde las energías se encuentran en la armonía tiene una visión diferente sus sensaciones son diferentes y puede evaluar más asertivamente su futuro trate de no imponer sus conceptos trate de alejarse sea autónomo o autónoma no permita la influencia de terceras personas que pueden tener intereses sesgados para hacer que usted actúe de una o de otra manera me recuerdo que esto es un indicador que puede sufrir algún tipo de estafa o timo o pérdida no analice las cosas con cuidado en el ambiente doméstico no se deje arrastrar por comentarios o por impulsos mantenga la calma ante las situaciones inesperadas y busque soluciones para cerrar ciclos hágalo con altura económicamente estable pero tiene dos vías puede usted llegar a endeudarse demasiado a hipotecar su futuro netamente por necedad o por terquedad tenga cuidado con las ofertas las promociones y los ofrecimientos no posponga sus compromisos y evite alardear de lo que no tiene uy eso es un regaño del oráculo para acuario tenga cuidado no se va a poner a comprarse un carro costosísimo para mostrar que tiene carro qué bobada pues sí hipoteca del futuro tiene carro bonito pero después va a pasar un oso grandísimo cuando lo devuelva afectivamente hablando ahí si baila le toca que usted vaya se siente con su pareja dialoguen hablen aclaren sus situaciones y trate de redireccionar su energía de lo contrario puede seguir en un ciclo vicioso donde usted no avanza tampoco retrocede y no pasa nada nativos de delfo sastreo quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero esa energía que usted empieza a sentir es la energía benéfica de la vida usted quiere cambiar usted quiere independencia usted se siente atado o atada y le gustaría buscar nuevos horizontes y diferentes empiece a mirarlos uno puede encontrar nuevos horizontes sin necesidad de partir solo es un cambio de actitud usted atraviesa por un excelente periodo y tiene una visión futurista increíble debería pensar en algún momento de su vida actuar en el mundo esotérico o mágico tiene una gran capacidad de predicción y clarividencia sería bueno que trate de aventurarse un poco en ese mundo quien quita que ese llamado a la naturaleza le muestre otro sendero maneje sus emociones con mucho cuidado evite las discusiones en el ambiente doméstico ya que se pueden presentar algunos altibajos no caiga en los conflictos que no le pertenecen ni le competen en otras palabras no se entrometa en la vida de nadie permita que cada cual solucione sus problemas de acuerdo con sus capacidades económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando nativos de delfos astreo quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero sea muy pero muy cauto los próximos días con sus afectos cuidado porque sus sentimientos le pueden jugar una muy mala pasada y después el oráculo le dice te lo dije nativos de piscis virgo esto va a ser un revuelto para ustedes esta semana cambia todo absolutamente toda la tranquilidad de los días anteriores se va a ver alterada por las situaciones domésticas algunas personas nativas de piscis y virgo sienten demasiada presión en el ambiente hogar en el ambiente doméstico en la convivencia con la familia esto puede llevarles a estadios de angustia malestar incomodidad cartera algo de tristeza o depresión puede que entre fácilmente en conflictos con la gente que le rodea pero es algo que usted ya había previsto desde tiempo atrás solo le ha faltado tomar decisiones maneje las cosas con mucha sutileza y con mucha calma máxime cuando hay dependencia trate de hacer las cosas con un poquito de estrategia sin embargo debe tener cuidado con su sistema digestivo ya que se puede presentar algún tipo de alteración física esté pendiente de las señales cualquier cosa trate de recurrir a su médico económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando algunos nativos de piscis y de virgo en el hemisferio sur pueden estar atravesando por un periodo de excepción desilusión incomodidad y algo de vacío afectivo es importante que usted tenga muy en claro las señales que se le presentan nativos de arries quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo y nativos de la diosa haz bajo el equinoccio de la primavera muy bien nativos de arries buena energía buen proyecto buenas intenciones pero también puede estar enfrentando una situación muy dual la ambivalencia la ambigüedad puede llegar a hacerse presente y estar usted sumergido en un mar de dudas esto es muy bueno cuando hay dudas hay que abstenerse y cuando uno se abstiene se toma un tiempo para mirar las diferentes opciones que se le presentan en el ambiente doméstico deberá usted tomar decisiones radicales algo serias con algunos proyectos por favor no caiga en una bondad disfrazada e intente ayudar a alguien cuando tiene segundos intereses eso le puede crear un problema del futuro muy difícil de deshacer o de manejar arries no pierda su norte concéntrese analice tenga una visión diferente y real de lo que usted quiere económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando deba manejar con mucho cuidado sus sentimientos estos le pueden traicionar sea cuidadoso con ello nativos de aries y de libra en el hemisferio sur deténgase aries cálmese 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 por favor usted tiene un ego supremamente estimulado y está perdiendo la concepción de la realidad no de por hecho cosas no tenga una posición totalmente autoritaria trata de relajarse un poco escuche analice piense antes de actuar aries durante esta noche de luna llena y libra en el hemisferio sur cuando empieza a llegar la primavera por favor tenga calma seis minutos para responder seis minutos para pensar seis horas para tomar una decisión deje de ser tan explosivo o explosiva un poquito de autocontrol le puede ayudar y le puede salvar de una cantidad de conflictos tontos que le pueden dañar el rato nativos de aries si ustedes tienen excelentes proyectos el ambiente doméstico se puede tornar supremamente alterado pero recuerde que en el ambiente doméstico no es una sola persona y todos tienen los mismos derechos analice con cuidado lo que está pasando en su vida y califique lo que el entorno le dice económicamente estable no sube no baja trate de proyectar sus excelentes ideas pero no pierda su norte económico si se decepciona se entristece va a dejar de guerrear va a dejar de luchar y caerá en el conformismo y allí va a arrastrar a todo el mundo afectivamente hablando maneje sus sentimientos sus emociones evita las explosiones y escuche su corazón no presione las cosas nativos del vulcano Pegaso quienes cumplen años del 17 al 23 de abril muy parecido a los nativos de aries vulcano contrólese no sé llevar por pensamientos no se atormente la vida no empiece a crear un infierno donde no lo hay tampoco convierta una gota en una tormenta trate de analizar un poco las cosas con cabeza fría evite llegar al autoritarismo y a convertirse en un micro controlador usted no puede estar pendiente de todo suelte vulcano usted está muy apretado y eso siempre le va a pasar para esta temporada cuando ya pase la noche de luna llena de la semana entrante todo volverá a la normalidad y sentirá el poder de la primavera en este momento que usted transita por el final del invierno siente precisamente esa presión y puede tomar decisiones totalmente equivocadas trate de manejar las cosas con sabiduría cuidado con las falsas bondades tenga y sea prudente a quien ayuda a quien le da usted puede ser usado manipulado y estafado o estafada cuidado con eso económicamente es estable no sube no baja es un periodo muy quieto afectivamente hablando vulcano Pegaso mire su corazón que es lo que usted realmente quiere y sobre eso tome decisiones no culpe a los demás ni proyecte sus problemas en las demás personas que rodean su vida lo que usted tiene es lo que usted ha buscado tener nadie le ha impuesto nada usted ha aceptado y usted se aleja si eso considera nativos de el verano tauro escorpión empieza el verano a quedar resacado en el hemisferio sur y se atisba las primeras señales del verano cuando se inicia la primavera en el norte nativos de tauro escorpión semana muy agitada para ustedes de grandes cambios grandes decisiones temperamento fuerte algo de mal genio de inquietud y de incomodidad tratar de comenzar esta temporada primaveral para ustedes complicado ya que traen muchos lastres del pasado tauro no se atormente con lo que pasó ayer el ayer ya no cuenta no lo puede cambiar no le bote tanta corriente a ese asunto debe mirar el futuro y el mañana y empezar a buscar las alternativas que le permitan estabilizarse su temperamento puede llegar a ser altamente hiriente violento y agresivo y tomar decisiones con la cabeza caliente y posteriormente arrepentirse nativos de tauro es prudente que haga un alto se aleje busque la soledad trate de cantar lo que está viviendo y analice con cuidado cuáles son las mejores alternativas que se le presentan evite la interferencia o influencia de terceras personas ya que mucha gente que le rodea tiene intereses usted puede cometer una equivocación económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando tauro escorpión es muy importante que en este momento antes de tomar decisiones hacia el futuro usted esté seguro segura de lo que usted realmente siente no alimente hogueras que usted no está dispuesto a encender ni a cuidar nativos de apples o fiucu quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo un sentimiento de soledad se puede apoderar de usted una sensación de apatía con absolutamente todo lo que le rodea a la vida se puede presentar durante los próximos días por la influencia lunar y la estación usted maneja una serie de emociones encontradas y esto puede llevarle a tomar decisiones totalmente equivocadas apus o fiucu quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo debe cenar su mente su espíritu debe alejarse mirar desde lejos el sendero que quiere atravesar no busque culpables de las situaciones que usted está viviendo tampoco se le dé látigo por el pasado nativos de apus el futuro es hoy no hay más mañana no se sabe si exista pero empiece a mirar el proyecto que usted tiene consigo mismo no busque calificación en terceras personas ni aprobación ni rechazo hagan lo que usted le dicte su corazón de lo contrario siempre será una proyección de las intenciones de otras personas económicamente estable con tendencia a la alza debe manejar con cuidado sus finanzas con mucha seguridad evitando hipotecar su futuro afectivamente hablando trate de ser sincero o sincera consigo mismo que hay en su mente que hay en su corazón que es lo que usted quiere nativos de geminis sagitario en el hemisferio sur geminis va a seguir como la semana anterior una serie de cambios ambigüedades dificultades una visión encontrada no se aclara no se equilibra sus sentimientos sus emociones hacia el futuro tiene mucho y no tiene nada geminis nativos de sagitario el tiempo va pasando la sugerencia del oráculo es que durante los próximos días haga un paréntesis y analice qué sucedió durante todo un año en su vida haga un balance y haga un balance hacia dónde está llevando usted su vida si ese sendero por el que está transitando realmente le lleva alguna parte o si es solamente un círculo grande por el que está dando una cantidad de vueltas debe pensarlo con cuidado sino el progreso no va a llegar geminis debe tener fortaleza interior ante eventos inesperados que se pueden presentar en su vida en los próximos días debe pensar con cuidado y debe ir un paso adelante cuando las cosas pasan no es porque sino para que cuando algo se pierde hay que evaluar que se está perdiendo o de que se está salvando cuando alguien se va es mejor dejarlo ir económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando usted debe tener mucha claridad en sus sentimientos nativos de géminis no se ponga a jugar ping pong entre su mente y su corazón coge esa pelotica de ping pong déjela quieta piense exactamente bajo un análisis real piense que tiene que da y que recibe nativos de draco quienes cumplen años del 19 al 25 de junio y nativos de aetoc básicamente lo mismo que de géminis draco usted está dando vueltas sobre sí mismo no avanza no retrocede no hay un cambio real solo hay impulsos un día quiere el otro día no el otro día sí el otro día no el otro ya tampoco el otro día menos los otros dos días y esa inestabilidad emocional creada por el ambiente la luna y el fin del invierno puede llevarlo a tomar decisiones totalmente equivocadas y a perder un tiempo valiosísimo draco aetoc quienes cumplen años del 19 al 25 de junio en el solsticio del verano póngale orden a su vida exíjase sálgase del conformismo de lo contrario el progreso se va a ralentizar y lentamente el tiempo le va cogiendo ventaja usted tiene muy buenas capacidades y muy buenos proyectos exíjase al máximo económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando esa balanza no se mueve para ningún lado ni crece ni se regresa está ahí quieta eso es una perdera de tiempo de vida y de sentimientos nativos de cáncer capricornio igual y tico que los nativos de draco ya de toque cáncer quedó usted congelado solamente son pequeños impulsos de cambiar de hacer pero no hay una dirección real tenga un poquito de paciencia analice las cosas desde un punto de vista totalmente objetivo pero que sea el suyo no la influencia de terceras cuartas quintas personas trate de ser totalmente autónomo o autónoma en lo que usted realmente desea para su vida luche por sus ideales lucha por su proyecto lucha por sus pensamientos exíjase en construir todos los días un poquito usted tendrá que tomar decisiones radicales en los próximos días nativos de cáncer y esto puede llegar a sacudir un poco la estabilidad aparente que tenía el ambiente doméstico se pueden presentar una serie de problemas discusiones y probablemente usted ya no está dispuesto a continuar bajo esa tónica analice con cuidado económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando eso es un paseo esta semana para ustedes trate de manejar las cosas con sabiduría con equilibrio trate de mirar lo que dice su corazón y lo que dice su mente y proyectes en una forma diferente sería muy bueno que dialogue con su pareja evite las proyecciones de alteración mental ya que puede llegar a juzgar sin necesidad nativos de lira un local hay quienes cumplen años del 20 al 27 de julio en el final del verano esta es una semana para ustedes donde buscan motivación en el lugar equivocado empiece ya llevamos casi un mes y usted hasta ahora tiene una visión hacia el futuro trate de vencer esa inercia que usted tiene todavía del pasado rompa con ello mire el futuro de una forma distinta en poderes en este momento no se escondan y se refugie busque proyecciones diferentes sus energías son muy poderosas cuando usted realmente se lo propone aléjese un poquito de la gente que le limita la vida trate de ser consecuente consigo mismo sugerencias para nativos del irayuno cal high regresar al pasado nunca debe ser una opción hay que luchar hay que guerrear hay que buscar el futuro económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando usted es la única persona que puede darle un orden un aporte o una dirección a sus sentimientos dependiendo de lo que usted realmente quiera no se refugie en amores de mentiras nativos del otoño leo acuario semana de activados emocionales vamos a tener a los leones supremamente alterados de mal genio confrontados consigo mismo con una serie de emociones encontradas de situaciones espontáneas de conflictos de mezclas de sentimientos situación doméstica incómoda fastidiosa y jarta la culpa es de la luna la culpa es del final del invierno cuando usted empieza a sentir la primavera se despierta todo eso y es cuando usted se da cuenta del desorden se da cuenta las equivocaciones se le cae la venda se acabó la oscuridad llegó la luz y se ve el reguero entonces obviamente los nativos de leo van a cambiar sus emociones van a estar entregando una serie de cosas de alteraciones de confrontaciones debe manejar sus explosiones porque éstas pueden llegar en el momento menos oportuno y con las personas que menos debe el ambiente doméstico estará tenso económicamente estable no sube no baja sea prudente en su trabajo y no se deje tocar por cosas de última hora estará altamente sensible afectivamente hablando trata de dialogar en su relación pareja mire otras opciones y alternativas nativos de astreo delfos quienes cumplan años del 19 al 27 de agosto lo mismo astreo delfos atrás ni para coger impulso decía napoleón usted está atravesando por un período de auto descubrimiento muy poderoso y muy fuerte fuera de eso el final de este invierno le marca usted un derrotero y al igual que para los nativos de leo se le cae una especie de venda de los ojos y empieza a llegar la luz y se da cuenta del despelote que hay alrededor de su vida esto le puede llevar en un choque de sentimientos supremamente abruptos y hartos huir no es la alternativa confrontar enfrentar decidir y superar es la clave nativos de astreo ustedes son los hijos del dios del viento y tiene ese poder para realizarlo no se abatir por su peor enemigo su mente nativos de astreo y delfos no es solucionar sus problemas económicos comience por producir administrar organizar proyectarse de lo contrario puede verse envuelto en situaciones complicadas afectivamente hablando controle sus sentimientos controles su pensamiento viva lo que está viviendo pero tenga la capacidad de analizar costo-beneficio que doy que obtengo principio de compensación en el mundo de la magia algo por algo nativos de virgo pisis muy parecidos los nativos de astreo y delfos virgo maneja sus emociones con sabiduría con explotar pararse las pestañas gritar vociferar enfrentarse confrontarse no va a solucionar absolutamente nada usted estará atravesando esta semana por un geniecito como para pedirle deseos todo le va a fastidiar todo le va a incomodar todo le va a hartar porque ese cambio hormonal producto de la luna y producto de la estación mientras que usted no se compense se va a desbalancear por eso son esas emociones y esos episodios y eso que usted puede llegar a proyectar busque la calma trate de hacer deporte y fíjase escape váyase lejos y desde lejos mire lo que usted está viviendo con base en ello ahí sí toma decisiones con la cabeza tranquila no con la cabeza caliente el pasado no lo puede cambiar Virgo vive este presente absoluto y dependiendo de lo que haga transformará su futuro por ahora controle su temperamento que puede llegar a crearle problemas en el ámbito doméstico y en el ambiente laboral económicamente estable no sube no baja pero si no se controla puede tener serias dificultades afectivamente hablando dialogue con su pareja nativos del equinoccio del otoño diosa as y arries quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre igual que los nativos de Virgo un geniecito esta semana para pedirle deseos estará atravesando por un periodo de irritabilidad incomodidad fastidio jartera tiene que ver con el final del invierno siempre le va a pasar igual que siempre todos estos años esta época siempre va a tener esas sensaciones va a estar apático a muchas cosas por la sensibilidad que tiene maneja sus emociones con calma con sabiduría llegando la noche de menguante empezará a sentirse más ligero más liviano más liviana y las cosas mejorarán sustancialmente por ahora los conflictos domésticos se pueden presentar exclusivamente por tonterías y por el factor económico sea muy cauto en lo que diga como lo diga sus expresiones pueden llegar a incomodar a la gente que le rodea económicamente estable no sube no baja no hipoteque su futuro y afectivamente hablando tómese un tiempito de serenidad cálmese busque el autocontrol con discutir pelear la indiferencia no va a lograr ningún resultado es mejor dialogar buscar la armonía y tomar decisiones nativos de libra aries en el hemisferio sur libra el mundo gira y usted gira con el mundo pero el mundo no va a girar alrededor suyo y esta va a ser una semana donde usted va a sentir que no puede controlar las cosas y que las situaciones se salieron de las manos y esto le va a llevar una serie de confrontaciones con la gente que le rodea si quiere imponer su concepto hágalo pero a cambio va a recibir indiferencia malestar discusiones y probables ofensas maneje las cosas con mucha sabiduría libre de lo contrario la situación se va a empezar a complicar en los próximos días es prudente tener un poco de calma tener un poco de análisis trate de mirar cómo está su salud y el entorno en el cual usted se desarrolla probablemente alguna situación inesperada pueda llegar a ocurrir económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando su balanza está un millón de kilómetros por hora usted no sabe hacia dónde dirigirse pueda que hoy quiera una cosa mañana quiera otra pasado mañana otra sin embargo busca una estabilidad que puede ser de mentiras analice con cuidado lo que usted está viviendo nativos de Pegaso quienes cumplen años del 19 al 26 de octubre y nativos de Volcano muy parecido a los nativos de Libra y de Aries piense muy bien lo que hace piense muy bien hacia donde quiere ir analice su temperamento sea reflexivo reflexiva haga un balance de sus actos de usted solo o sola consigo mismo y de ahí parta para el futuro usted puede tener una serie de confusiones en su mente que no le permiten redireccionar su camino a pesar que tiene excelentes ideas y muy buenas proyecciones su temperamento puede echar al traste toda esa cantidad de situaciones benévolas que ustedes tienen maneje y controle sus impulsos económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando hay que esperar a ver dónde se detiene su corazón en el ayer en el presente o en el futuro usted debe saberlo pues bien el oráculo del fin de semana iniciando la semana siguiente es una semana muy agitada una semana de grandes cambios una semana de retos y de desafíos un abrazo para todo el mundo feliz semana nos vemos chao